y estas son las encueradas de la semana y llegamos al viernes y vamos a ver qué ocurrió la semana mi veniboy pues ya sabes lo del sismo mi jorge cientos de personas murieron otras se encuentran desaparecidas y miles de damnificados sí mi bien y una tragedia en méxico se repitió la historia exactamente como sucedió un 19 de septiembre de hace 32 años pues vamos a apoyar a nuestros hermanos que las autoridades también apoyen porque el pueblo se ayuda y los funcionarios cuando no hacen caso eso lo dice la gente no nada más yo como dice la canción no me hacen caso no me hacen caso maldición siquiera uno que algo esté bien hecho no tiene que hacer uno mismo así es señito nada más llegan al poder y se olvidan de dios no le hablan ni al obispo que les está pidiendo una reunión como antes un encuentro con el señor porque no hacen de vez en cuando una reunión con el priliterio de cada dios si desgraciadamente no no se ha hecho si no eres el único bien dice la competencia que arriba arriba está muy bueno ya mi ven y no seas grosero eso dijo el pastor lewis dijo que arriba está muy bueno pero también la vaquitos y no escúchanlo arriba arriba está muy bueno en el suelo para abajo después para arriba ahorita estamos un poco de abajo que está pasando arriba para abajo lento lento arriba para abajo lento que grosero mi veni su gusto es y nadie se lo quitará verdad que si mi alcalde ese de jaumave el gallo que se agarró una guarapeta digo una callejonada bien sabrosa nos hubieran invitado dicen que hubo agua loca una salta para atrás una manzalocos y hasta un palomazo si no escúchalo ay mira pero que si mi gusto es ay y quien me lo quitará andaba borracho no pues ni como defenderlo con razón tiene tantas quejas en el congreso que no rinde cuentas que no sabe a donde va a parar el dinero pero los diputados no le hacen nada por cierto andan muy interesados en la promoción de la cerveza eso si la artesanal a poco no mi chito cual chito mi veni pues chito carlos carlangas carlangas el diputado de matamonos en este momento la cerveza artesanal representa el 1% del mercado mexicano si se trata de una buena comercialización en los mercados hay que enseñarle a las nuevas generaciones oh mi jorge los huercos ya no quieren aprender el mundo esta bien jodido verdad comadre esta bien jodida la cosa ahorita los huercos ya no quieren aprender bien esta el mundo muy feo y luego con tanta chingada esta huelga que hacen menos algo esta fallando aqui hombre si comadre cada dia estamos peor este esta bien obvio osea mas que visto cada dia vamos peor 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 andamos muy mal coco entre huracanes sismos guarapetas la verdad a mi esto me da pa abajo ay mira pero que si mi gusto es ay y quien me lo quitará ahora hijos del gallo estas fueron las encueradas de la semana ¡Ay!